El jardín de mi corazón El sembrado, el sembrado una rosa El jardín de mi corazón Está sembrando que te quito para la rosa Esa rosa eres tú, mi amor Está creciendo perfumada y fracanciosa Esa rosa eres tú, mi amor Y con los palmitos arriba, ¡vamos! Perú, Ecuador, México juntos Y todos los latinos Vamos a gozar, vamos a bailar Hoy cumple 202 años de independencia de mi país El Perú, así Y el próximo domingo Ecuador celebrará su Próximo a seis, ¿verdad? Ecuador sin independencia El sembrado, el sembrado una rosa El jardín de mi corazón El sembrado, el sembrado una rosa El jardín de mi corazón Está creciendo perfumada y fracanciosa Esa rosa eres tú, mi amor Está creciendo perfumada y fracanciosa Esa rosa eres tú, mi amor Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Cumbia De la costa del Perú ¡Qué lindo! Se canta el cachatito de la cumbia para ti Del Perú Salud para mi gente de Ecuador Lindo país que visité hace tres años Hoy aquí Es rico La comida, la gente, muy linda Tengo muchos amigos ecuatorianos aquí en Los Ángeles Y hoy también celebramos la fiesta patria del Perú Vamos amigos mexicanos, todos vamos a decir ¡Que viva el Perú! ¡Eso! ¡Mapa! ¡Sí! ¿En Ecuador también se puede la cumbia? ¡Pues bueno, así o no! ¡Eso! Vamos gente de México Gózala, gózala, gózala Para todas las muchachitas que sean celosas No sean celosas ¡Arriba Perú! Muchachita no sea celosa El amor es así Así como tú me quieres Así me quieren otras igual Muchachita no sea celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Para mi dueña maya contenta Que bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también tus pies Para mi dueña maya contenta Que bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también tus pies Los que están en la línea Los que están en la línea Véngase para aquí mejor Ya no estén pagando entrada Véngase a bailar acá Aquí es gratis Véngase aquí Colabremos con nuestro amigo El ecuatoriano El rey de la zampoña ¡Gallante! ¡Gallante! En el cielo Para los amigos Sarandonga ¡Gallante! 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 Que si me contestan Lo que hace yo Estás hablando ¿Cómo quieres Que te perdone El gran mal Que me aceptó Y a cada instante Me tocó el pecho La vida me duele más y más Y a cada instante Me tocó el pecho La vida me duele más y más ¡Vamos! Ecuador, Perú, juntos Y te cambia el cantito, Pintín Del Perú, arriba Perú Doscientos años, mi dependencia A los bosques, mi interno yo Aquí en la placita, Olvera, bailando Con mi gente de México y Perú Y el control de mi amigo de Ecuador Bayango, el mandalo Que siento yo En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Escucha, perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría con mi ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Eso sí Para Silvia, en el cielo del corazón Que canta el chanito Pintín con mi amigo Pedrito Pitar Así, Flamel de Bandera, Flamel Vamos, 28 de julio Día de independencia Y saludos a mi hermana Gladys Que está bailando allá Su cumpleaños, 28 de julio Venga, acá hay comida peruana también Música Vamos a colaborar con otro amigo El Rey de la Zamboria Eba Música 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 Música